Amigos televidentes, y esta madrugada desde la clandestinidad la que permanece tras haber emitido las autoridades una orden de captura en su contra, el dirigente político del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, pues leyó un mensaje enviado por Leopoldo López, líder de esta organización y de la oposición venezolana, quien permanece recluido en la cárcel nacional militar de Ramo Verde, en el que agradece a los venezolanos y a los estudiantes todo el apoyo recibido, y pues da un ultimátum al gobierno, expone ciertos puntos para que se pueda dar un diálogo en el país. Vamos a ver a continuación de qué se trata. Proponemos una agenda con hechos concretos, enmarcada en la constitución y la justicia. No puede haber paz si no hay justicia verdadera y libertad. Estas exigencias son A. Liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados B. Justicia para los fallecidos por la represión y el abuso, tanto para los autores materiales como para quienes impartieron las órdenes C. Recomponer los poderes públicos cuyos mandatos están vencidos según la constitución Un nuevo contralor, nuevos rectores del CNE, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Es justicia, es constitucional y debe asumirse como un paso inmediato para que el llamado a diálogo sea creíble, con hechos y no solo con las palabras D. Exigimos la renuncia de los responsables por acción y por omisión de la represión, la tortura y los fallecidos No hay manera que baje la intensidad de nuestras protestas si no renuncia Miguel Rodríguez Torres, primer responsable de la represión Y Luis Ortega Díaz, primera responsable del encarcelamiento injusto y de la impunidad E. Exigimos justicia por la estafa de los 30 mil millones de dólares robados en Cadivi Es por la culpa de esa élite y por el terrible modelo económico que hoy los venezolanos están en colas por la escasez, la inflación y el desempleo Al régimen y en particular a Maduro Le decimos que de no tener respuesta oportuna a estas exigencias democráticas, justas y constitucionales No quedará otra opción que la de asumir el compromiso de seguir en la calle De intensificar la protesta pacífica, pero irreverente y contundente Hasta ver nacer la patria que todos merecemos Prácticamente amigos televidentes una respuesta a lo que ha sido esta convocatoria de una conferencia de paz por parte del gobierno, por parte de Nicolás Maduro En la que hemos visto algunos prisioneros, figuras de la vida pública nacional, periodistas, algunos dirigentes políticos que no hacen parte de la mesa de la unidad democrática Y precisamente eso es lo que está exigiendo, en este caso la oposición venezolana Agrupada en esta organización, la mesa de la unidad democrática Participación, tener voz y que sean escuchadas estas peticiones que hace Leopoldo López a través de este mensaje que leyó en un video desde la clandestina En el centro internacional de noticias, muy buen día